Miren señores, la Unión de Comerciantes estuvo en una rueda de prensa hoy. Ellos hablan de los altos precios. Vamos a verlo aquí, cuál fue el ultimátum o sus declaraciones. Vamos de inmediato, vamos a ver qué es lo que dicen los comerciantes, señores, en esta rueda de prensa. Adelante. La Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste, USENOR, y el Comercio Organizado del Cibao, aliados a la Federación Dominicana de Comerciantes, expresan su preocupación con relación al alza de los alimentos de consumo masivo, el cual viene afectando la liquidez de todos los comercios de la región y de la República Dominicana. Al mismo tiempo, afecta directamente el poder adquisitivo de los consumidores, de los cuales también nosotros formamos parte. Reconocemos que la humanidad está viviendo momentos trascendentales de la historia, provocado por la pandemia del coronavirus, COVID-19, donde los países poderosos y pobres están sufriendo la escasez de materia prima, lo cual impacta en gran parte en la actualidad, en los aumentos mencionados. Por lo tanto, informamos a la población que los comerciantes no somos los responsables de las alzas que se han producido en los últimos meses, porque les compramos a los suplidores, los industriales, importadores e intermediarios, que son los que fijan sus precios. Por las razones expuestas, solicitamos al gobierno central gestionar con los importadores e industriales, determinar y verificar con sinceridad los reales costos de producción para que la población no sea tan afectada, además que interceda para buscar la solución a esta difícil situación. Nosotros, como Federación Dominicana de Comerciantes, fuimos los primeros que sugerimos al país de que, con el alza a los fletes de las mercancías que vienen de China, el día 8 de junio le enviamos una comunicación al honorable presidente de la República, en el cual le manifestamos que el gobierno no puede cobrar impuestos en las aduanas de la República Dominicana fruto de la especulación de los fletes que vienen de China. Y un ejemplo sencillo es que si una mercancía cuesta 13 mil dólares y el flete vale ahora 13 mil dólares, cuando se pagan los impuestos en la República Dominicana se paga costo seguro y flete. Entonces, los impuestos se han duplicado por ese agiotismo, por esa especulación que hay en los fletes y nosotros le solicitamos que se cobrara el flete que se cobraba ante la pandemia, que era 2 mil 500 dólares, porque de esta forma se reducen los precios alrededor de un 11%. Bueno, ya ven ustedes la situación. Rubico más. Señores, y es que es difícil poder lidiar con los precios y cómo está la canasta básica. Y ahí ven ustedes, los empresarios tampoco pueden dar al traste con los precios, porque es que a ellos la mercancía también le está llegando con un volumen de aumento. Qué pena. Hay que ver cuál sería la solución por parte del Estado. Ya escuchaban ustedes a Valdés Alviso hablando, aquel que es el administrador del Banco Central, que se encarga de las líneas económicas del país en cuanto al análisis. Y decía que hay que fijar un asunto con los ITEVIS para que entonces los empresarios no tengan ese golpe tan alto. Vamos a ver en qué va a parar, porque se supone que el presidente de la República, los empresarios del país, también le entregaron un asiento y tantas de propuestas para ver cómo manejar la situación con las alzas de los productos de la canasta básica que son y están inaguantables. Lo que usted va y paga hoy, calcúlele un par de pesos para mañana. Vámonos a otra realidad. Los ladrones, señores. Los ladrones, los asaltos, la muerte de personas. Pero vámonos a Bijao. Allí ladrones penetraron a una casa en esa comunidad y se robaron varias pertenencias. Se llevaron una computadora laptop. Lamentablemente. Hasta con eso se trabaja, señores, y se lo llevaron. Vamos a escuchar. Nosotros estamos acostados. Eran las 3 y 45 de la mañana. Estaba abriendo la puerta. Yo me levanté. Cogí un toque. Y esa era la banca que estaba entrando. Y cuando levanté la cortina, no era la banca, era mi casa que estaba acá adentro. Eran 3 delincuentes. 3 jovencitos, como de 13 o 15 años por ahí. No, yo estaba ahí mal. Cuando yo les caía atrás, me habían disparado porque ellos no cargaban nada. ¿Ni arma blanca? No. Entonces, ¿qué le robaron a usted? La computadora. El hijo me iba a estudiar. Solamente eso. Porque no le daban tiempo porque yo me había levantado rápido. ¿Es una computadora laptop? Sí, la que el gobierno dio. ¿De qué color? Blanca. Y una nota triste, triste es que encontraron ahogado a un niño de 6 años en el Pozo de Nahua. Esto pasó durante el fin de semana. El niño estaba desaparecido. La abuela no tenía conocimiento hacia dónde había ido el niño. Los equipos de rescate pues dieron la información de que un niño de 6 años de edad fue encontrado ahogado la mañana del martes en las aguas del río Nahua por su paso por la comunidad candela del distrito municipal El Pozo, municipio del Factor. Se trataba del cuerpo del niño Alan Jiménez quien se encontraba desaparecido desde el lunes según informaron sus parientes. Los miembros de la defensa civil y el cuerpo de bomberos de la provincia María Trinidad Sánchez iniciaron inmediatamente la búsqueda del infante dando con su cuerpo la mañana del martes en un caño próximo a la residencia de su abuela. El informe preliminar ofrecido por las autoridades detalla que el menor se habría lanzado a bañarse al río pero sin supervisión. Señores, qué cosa más delicada el usted vivir cerca de un riachuelo de un río hay que mantener supervisado a los niños en cualquier momento un niño ciega o cega a un padre qué cosa tan terrible. Parece que era una costumbre de él irse a bañar ir a bañarse sin compañía de nadie bueno que es donde la cosa que aquí por eso hay que poner un régimen de consecuencias porque que lo dejan que hagan lo que ellos entiendan un niño de seis años veo un niño de cuatro y de tres años hasta por las aceras corriendo en vías públicas no entiendo eso No, y andando en bicicleta y en patinetas en las calles Señor, una onda tropical traerá más lluvias mañana jueves la República Dominicana está vigilando zonas de baja presión así que hay una vaguada que estará incidiendo en el país a partir de mañana jueves y se incrementará las posibilidades de lluvias en gran parte del territorio nacional así que ustedes atentos a todo lo que puede estar ocurriendo Señores, y la tercera dosis de la vacuna hay un consenso el Colegio Médico señala que hay que ponerla y el Presidente de la República conjuntamente con el Colegio Dominicano y otros representantes de las sociedades médicas especializadas acordaron la necesidad de aplicar una tercera dosis esta tercera dosis es de refuerzo a la vacuna contra el COVID para de esta forma aumentar la respuesta del sistema inmune como yo decía aquí es para usted estar más fuerte frente a un posible COVID porque se han estado dando cuenta que aunque tenga las dos vacunas le está dando COVID a la gente pero si tienen un refuerzo más esto ayuda a que si les llegue el COVID puedan enfrentar esta realidad y tener vida y que no cause muerte el Ministro de Salud Pública Daniel Rivera expresó que esta dosis de refuerzo debe aplicarse de inmediato de manera voluntaria a todo el personal sanitario y a personas con morbilidad que tengan las dos dosis para luego continuar con el resto de la población a personas que tienen enfermedades esas son las primeras y la la sociedad de salud los que trabajan en el sistema de salud también serán los primeros y dice que en el caso de Sinovac debe aplicarse la tercera vacuna con una diferencia de cuatro semanas y de doce semanas en caso de AstraZeneca esta vacuna serán aplicadas siguiendo el orden inicial de la jornada de vacunación por lo que le corresponde luego de al personal de salud y de personas con morbilidad a los mayores de 70 años entonces vuelven ellos con esta parte de reglamento que van a comenzar por las personas de más edad de 70 años y van a ir bajando importante todo esto